Un cordial saludo para toda la audiencia de parte de nuestro alcalde, doctor Luis Antonio Ruiz Ciceri. Acatando las instrucciones del señor alcalde, vamos a realizar una jornada de salud y bienestar animal. Este sábado, en el barrio La Ciudadela, vamos a estar en el polideportivo. Vamos a ir con los profesionales del COSO municipal, con algunos voluntarios que se han ofrecido acompañarnos a esta actividad. La actividad consiste en vacunación antirrábica por parte de la Secretaría de Salud, que siempre está con nosotros, desparasitación, vitaminización y obviamente que vamos a tener atención médico-veterinaria con algunos profesionales. Hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad residente en este sector de La Ciudadela. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde ese día. Aprovecho el espacio para hacerle un llamado a todos estos propietarios de vehículos de atracción animal y de los equinos, de que por favor los recojan, los tengan en un albergue especial, en horas de la tarde, en horas de la noche, porque vamos a iniciar operativos de recolección de estos caballos. Y obviamente que por día que se tengan estos animales incaptados, están entre 50 mil y 60 mil pesos la multa. Tienen que pagar el transporte. Socializando esta iniciativa de operatividad, queremos invitar a los propietarios de estos animales a que por favor no los tengan deambulando por las vías, porque pueden ocasionar accidentes y obviamente que se van a ser acreedores a una multa. Gracias. 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 Gracias.